Respondo al nombre de Marta Chevalier, me congreso en la iglesia, si lo es segunda, mi pastor, Juan de Oricio Castillo, estamos en San Cristóbal, Madre Vieja Norte, a sus órdenes siempre y cuando sea la voluntad de Dios, amén. Está conmigo mi hermana Merly Pérez, la gente, la gente, esa es mi amiga, mi hermana, mi compañera, y un chismazo. En su nombre, en el nombre de Cristo, Dios bendiga a los jóvenes del Ministerio de Jóvenes de Santidad que están acá, mi hermano Juan, el que fue el canal para que estemos aquí, Dios bendiga a los pastores que están aquí, a Neudi, Dios te bendiga de nuevo. Aleluya, si a usted le queda fuerza todavía para adorar a Dios, vamos a adorarlos. Aleluya, muchas gracias a Dios de Jesús. Ángeles del cielo, vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar, aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Aleluya, cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Aguantelada, cosas que nadie ha escuchado. ¡Dígalo conmigo! ¡Dígalo conmigo! ¡Dígalo conmigo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!